Es un día muy especial para todos los colegas del país porque se festeja el Día del Veterinario junto con el Día del Agrónomo. Vos sabés que es una profesión en la que vos tenés que realmente sentir una pasión por los animales para poder desarrollarla porque hoy en día, sobre todo hoy en día, la gente ha tomado mucha conciencia sobre lo que es el maltrato animal, el bienestar animal y la tenencia responsable. Nosotros hemos detectado junto con el SENASA y hemos actuado en lugares donde había veterinarias, donde no había veterinario y donde había ejercicio ilegal de la profesión y también en distintas forrajerías ejercicio 20 ilegal de medicamentos, que es lo que más se ve. Entonces queremos alertar desde el colegio siempre a la población que denuncia a las páginas del colegio o que denuncia en el Facebook los lugares donde se realiza esta venta ilegal de medicamentos porque vos tenés que tener en cuenta que todo medicamento que está mal administrado o cuando asesoran mal, los que pagan las consecuencias son los animales y muchas veces con la vida de ellos. ¿Cuántos veterinarios tienen empadronados? ¿Hay un número? Sí, mirá, hay 236 matriculados en toda la provincia.